La frecuencia cardíaca de reserva es un concepto muy interesante para atletas y para el diagnóstico de ciertas patologías cardiopulmonares. En esta videopíldora vamos a ver qué es y cómo se calcula. La frecuencia cardíaca de reserva tiene una utilidad principal que sería para guiar el entrenamiento en atletas entrenados. Podemos utilizarla en la consulta para indicar ejercicio físico de moderada a alta intensidad y por último se puede utilizar para diagnosticar incompetencia cronotrópica. Para su cálculo, primero tenemos que saber la frecuencia cardíaca en reposo. Esta se puede calcular estando sentado tranquilamente y tomando el pulso o se puede calcular mediante el uso de smartwatches que tengan esta función incorporada. Para los ejemplos de esta videopíldora vamos a utilizar una frecuencia cardíaca de reposo de 55. El cálculo de la frecuencia cardíaca de reserva será entonces con la frecuencia cardíaca máxima o máxima teórica restada a la frecuencia cardíaca de reposo. En este caso, usando la fórmula de Fox que vimos en la videopíldora del mes anterior, tendríamos para un paciente de 45 años una frecuencia cardíaca de reserva de 120 latidos por minuto. Así, la modalidad de ejercicio se puede prescribir en base a esta frecuencia cardíaca de reserva sumada a la frecuencia cardíaca de reposo. Tendríamos una intensidad moderada para un 40-60% de la cardíaca de reserva y una intensidad alta para un 60-90% de la frecuencia cardíaca de reserva. El cálculo sería, por tanto, la frecuencia cardíaca de reposo sumado a ese porcentaje de la frecuencia de reserva. Y en el caso del ejemplo que hemos visto antes, tendríamos que un intervalo entre 103 y 127 latidos por minuto tendríamos un trabajo de intensidad moderada. También nos permite diagnosticar la incompetencia tonotrópica. La incompetencia tonotrópica es un diagnóstico clínico en el que se aprecia una incapacidad de llegar a una frecuencia cardíaca elevada. Esto puede ser farmacológico con más frecuencia, mediante el uso de beta bloqueantes u otros fármacos frenadores del nodo, pero también puede ser constitutivo y puede tener indicación de marcapasos en casos muy extremos y muy sintomáticos. En este caso tendríamos la frecuencia cardíaca del máximo esfuerzo, menos del 80% de la frecuencia cardíaca de reserva sumada a la frecuencia cardíaca de reposo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!